Larry Ramos y Ninel Conde se casan este próximo miércoles en Ciudad de México. En total exclusiva, mañana miércoles 28 de octubre, se nos casan Ninel Conde y Larry Ramos, hablando de hacer las cosas rápido y con poca planeación. La cantante y el empresario legalmente se unen en sagrado matrimonio, a menos de un mes de haberse comprometido. Larry Ramos y Ninel Conde se casan este próximo miércoles. Ahora sí que ya ni tiempo vamos a tener de agendar una cita para peinado y maquillaje. ¡El bodorreo se nos viene encima! Ninel Conde y Larry Ramos se casan mañana supuestamente, en un salón dentro de su propio fraccionamiento, con muy poquitos invitados. Parece ser que esta ceremonia será dirigida por una profeta que se llama Isabel Contreras. Aquí lo interesante es que la fecha y todos los detalles de la boda, habían sido sumamente cuidados, y más que nada secretos, porque al parecer Ninel Conde quería venderle la exclusiva a una revista o a un medio de comunicación que le ofreciera bastante dinero. En cada aspecto de su vida Ninel Conde ha sabido aprovechar bastante bien, y este gran escalón en su vida no iba a ser la excepción. Pero aquí la cosa no termina, al parecer la pareja ya recibió su primer obsequio de bodas. ¿Para qué necesitan una mesa de regalos? Giovanni Medina les manda con muchísimo cariño. ¡Una orden de restricción! Así es como me acabas de escuchar. Si Ninel Conde efectivamente se casa con Larry Ramos, quien está siendo acusado de múltiples inconsistencias en sus negocios, y ellos se van a vivir juntos, Ninel no puede llevar a su hijo Emanuel a casa, pues según un documento oficial, el pequeño Emanuel no puede estar en el mismo lugar que Larry Ramos. Esta orden de restricción en uno de los párrafos más importantes, se puede leer que Ninel Conde tiene que escoger entre Larry o su hijo. Este documento asegura que se determina, en que hasta en tanto, no se pueda tener la firme convicción de que la persona, el señor Larry Ramos Mendoza, no constituya una alerta para la estabilidad chicoemocional, y en general para el sano y normal desarrollo del menor Emanuel Medina Herrera, se requiere que la señora, Ninel Herrera Conde, para que cuando se encuentre con su prometido Larry Ramos Mendoza, se abstenga de propiciar algún tipo de acercamiento y o comunicación entre este y su menor hijo, Emanuel Medina Herrera. Según lo que también dice este documento, si Ninel Conde o Larry Ramos incumplen con esta restricción, ellos serán culpables de desobedecer una orden judicial, y la multa que deberán de pagar es de 30 mil pesos mexicanos. Es en este momento que retomamos la gran pregunta que nos hicimos desde el momento, que Ninel Conde anunciaba su relación. ¿Será que Larry Ramos llegue a hacer un impedimento, para que Ninel pueda recuperar a su hijo? Tal vez esta relación sí afecte después de todo, este proceso legal. Tal parece ser que Ninel Conde está bien enganchada con el amor, a pesar de que literalmente todo el mundo le dice que piense bien las cosas, que abra los ojos, antes de que esto sea muy tarde. ¿Tú qué piensas al respecto? Ya sabes que lo que más me gusta hacer, es leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que después de esta orden de restricción, Ninel Conde y Larry sí se vayan a casar? ¿O puede que de repente, por arte de magia, cancelen la boda? ¿Crees que después de que esta noticia ya salió a la luz pública, Ninel Conde todavía se atreva a venderle algún medio de comunicación? ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó Giovanni Medina? ¿Crees que lo esté haciendo para darle en su torre a Ninel Conde? ¿O quiera proteger a su hijo, a Manuel? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todo el tiempo estamos subiendo contenido diferente, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.